Hemos tenido altos, bajos, probablemente hemos cumplido muchos de los propósitos, metas, pero probablemente quedan algunas metas perdientes, como todo proyecto tiene altos y bajos. Pero primero que nada, es darle las gracias, porque sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes, probablemente el Cusco no sería el Cusco. Entonces, estamos en un proyecto de renovación de la imagen del Cusco, a como, ustedes saben esa parte, entonces, gracias por ser esa parte fundamental, que verdaderamente, como les repito, el Cusco no es el Cusco sin el apoyo de cada uno de ustedes. ¡Bravo! Muchísimas gracias, probablemente el equipo del lunes, creo que ya tuvo que retirarse, porque tiene un evento hoy anoche, pero tenemos a Nelson Sánchez, muchísimas gracias Nelson Sánchez, él es el promotor del día martes, muchísimas gracias, señor XY, muchísimas gracias, los meros duros de los martes. También tenemos al equipo de los miércoles, miércoles playeros, muchísimas gracias equipo, DJ Flaquito y el equipo de Sonido Evolución, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora un aplauso para el equipo de Flaquito, una guía, muchísimas gracias. Saben, la otra parte del equipo, pues, DJ Flaquito Productions, de Flaco, no puede estar presente, pero él tiene que trabajar hoy anoche. Así, muchísimas gracias a todas las meseras que están aquí, a todas las meseras de estrellas, probablemente algunas tienen más de 13 años trabajando con nosotros, yo prácticamente creo que soy nuevo, comparado con personas así como la Cristina, que tienen 10 años trabajando aquí. Muchísimas gracias por ser parte del equipo. Y muchísimas gracias también a las que se han ido y han regresado. Ya saben, también a todas las... Muchísimas gracias. Tenemos los buqueros, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, como les digo, sí, aquí estamos pensando de que si la juzga está mala, ya saben. Bueno, y también tenemos a... Bueno, vamos por el jueves, ¿verdad? Llegamos al viernes. Muchísimas gracias, señor DJ Oficial de la Alcaldía, don Junior Guzmán, por favor, un aplauso para el señor. El DJ Oficial tiene más de 5 o 6 años trabajando con nosotros, ha sido parte fundamental del Cusco, cuando probablemente muchos de nosotros no andábamos por acá. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Gustavo, yo creo que eres el más nuevo del crew, pero bienvenido. Ya saben, tiene mucho talento, sigue adelante. Dani, muchísimas gracias. Y el invitado especial de esta noche, que nos está delictando con su mezcla, DJ Cruz. Muchísimas gracias, señor. Gracias a tu amigo. Amigo del Cusco y personalmente amigo mío. Muchísimas gracias. Y otra parte fundamental, que es la seguridad de todos. Gracias a todos por estar aquí. Están una parte importante de la team que hacemos aquí en Cusco. La seguridad y todo lo que hemos hecho aquí en Cusco. Están, ¿sí, sabes, increíble? No tenemos palabras para expresar. Gracias a todos. ¡Es aquí! Hijo. Sometimes he gets real mad at me, ¿no? He's just like, you're getting angel today. I'm taking it. Thank you, thank you, thank you for all. Definitivamente tenemos la otra parte De la seguridad Tenemos jefe de seguridad Alex, muchísimas gracias El gatillero Muchísimas gracias Tenemos a, creo que se nos han ido dos ¿Cómo están los otros dos? Se nos fueron Pero bueno, muchísimas gracias a todos Tenemos a otra parte De los días domingos DJ Flow DJ Flow, no se esconda Oh, si aquí todavía está parte del equipo de lunes Muchísimas gracias DJ Flow Y no se va a ir Y no se va, no se va, todo ocupado Eso es todo, muy bien Y terminando en los domingos Una parte fundamental de los domingos Chapines para el Cusco Que probablemente están siendo, creo que uno de los Un éxito Entonces queremos darle Un agradecimiento grandísimo Al licenciado Vinicio Guerra Muchísimo gusto Un placer y gracias Vinicio En serio, gracias Hace poquito estuvo cumpliendo año Y bueno, probablemente La doña Elsie García No hace muchas palabras Y creo que esta noche Estoy un poco indispuesta Por eso no va a dirigirse a ustedes Pero en nombre de ella Y de toda la administración Les damos nuevamente las gracias Sería todo Muchísimas gracias Las palabras de Luis Sarmiento Gerente general de El Cusco Esas han sido las palabras de Luis Sarmiento Gerente general de El Cusco Número dos de Maryland Gracias por tus palabras Y somos un equipo de trabajo Todos aquí los siete días de la semana Sabroso Y la Sabroso